¿Qué estamos viendo, Anita? Me pasaron, me dijeron que a su make-up tiene un té. Un té que incluye a la comunidad, a los beauty gurús de Argentina, que no son muchos, así que ya sabemos de quiénes estamos hablando. Ay, me duele la cadera. Ay, perdonen chicos, estoy muy vieja. Es que hay mucha humedad. Ah, le echaba la culpa al clima. ¿Qué hora? Olis. ¿Por qué siempre tengo deshabilitados micrófonos? A ver, esperen, que me acomodo acá al rancho. ¿Cómo están? Yo decepcionada de la vida. Por Dios. Sí, están haciendo la mis misión. Hoy fue un día muy caótico, chicos. Hace mucho, mucho calor, pasaron cosas... Ay, por Dios. Y encima recién descubro que no está funcionando mi lavarropa y que pierde todo el agua por abajo. O sea, hace como un mes que está funcionando así, pero recién ahora lo vi, porque en un momento voy y digo, pero esto... Porque me salía como error, qué sé yo. Y dije, bueno, le voy a poner que centrifuge y saque las cosas que yo quiero colar la ropa. Y cuando pongo la opción, empieza a trabajar y empieza a salir agua por abajo del lavarropa. Y yo como... Y lo dejé. Es que haga, ¿entienden? Y es como... Ay, mi lavarropa. Encima es mi lavarropa nuevo. Y eso, ¿saben por qué? Por los conejos. Porque ellos se metieron y mordieron ahí. Me quiero morir, chicos. Tengan cuidado con los conejos, chicos. Son muy complicados. Están en el patio, por si se preguntan. No los maté. ¿Quieres hablar de lo decía? ¿Más? ¿Quieren más? ¿Quieren que terminemos con su carrera? Tienes que ver el video de Azu Makeup, que habla de prima vikinga. ¿Y qué dice? Me suena Azu Makeup. No la tengo como en Instagram. Dice, ese último video, Storytime más Makeup. Yo la tengo en Instagram, esta chica. Pero no había chequeado. Va, porque en realidad hace poco que me escribió y yo como que... Ah, re buena onda. Vi que me seguía. La empecé a seguir. Pero no había chequeado. Así como no la había stalkeado. Dice que las youtubers de belleza de Argentina no le dejaban cobrar ni trabajar. La tenían controlada y tuvo que dejar YouTube. Ir a la psicóloga, etc. Le dio likes a comentarios que decían que hablaba de prima Joana y Juli Berea. Juli Berea Juis. Juli Berea es amiga de Joana Marlem. Tremendo salseo. ¿Quieren que hagamos ese video? Yo quería como Chill Out Minecraft. Pero podemos verlo, no sé. ¿Queremos salseo en Ita Alimentados? Ay chicos, ustedes sí que son los tóxicos, eh. Veamos el video antes de romper cubitos. Bueno. ¿En qué cosa tengo esto? No quiero que después la gente, los eruditos, los eruditos de Twitch se enojen porque tengo Minecraft y no estoy en Minecraft. Así que vamos a poner charlando. Ay, T en mayúscula. Bueno, vieron, me contaron, me contó un pajarito que NamasteAlpha estaría pensando venir al fantástico mundo de Twitch. Y qué raro que sería. Porque ella nunca fue así de los vivos y ese tipo de cosas. Porque vieron que es como muy controladora de su contenido, según sus propias palabras. Así que es como que estamos así especulanding. Ay, no sé si debería... Ay, Luz, por favor, me estás volviendo loca. Dejá de comer tu propia pata. Es como que siento que no sé si debería... Ay, se re nubló, re lindo, chicos. Yo amo cuando está así y me dan ganas de salir. Como de ir a algún lugar para aprovechar que está nublado. Así que ojalá es que esté nublado mañana. Ay, me amarí un poco otra vez. Voy a comerme una banana. Bueno, vamos al video. Chau Minecraft, nadie te quiere. Bueno, vamos a ver este té. Que yo no sabía, pero me lo pasaron. No puedo creer lo que está pasando. ¿Me dejó sabores agridulces? Sí. ¿Tengo sabores agridulces de la industria? Sí. ¿Tú manipulada, influenciada? Vi cosas súper duras. Me encanta. ¿Qué estamos viendo, Anita? Me pasaron... Me dijeron que a su make-up tiene un té. Un té que incluye a la comunidad de los beauty gurús de Argentina. Que no son muchos, así que ya sabemos de quiénes estamos hablando. Ay, me duele la cadera. Ay, perdonen, chicos. Estoy muy vieja. Es que hay mucha humedad. Ah, le echaba la culpa al clima. Me cabe la onda de este chica estéticamente. Siento que me recuerda como una Monster High o algo de eso. Como la mayoría ya me conoce, para las que me siguen y las que las nuevas me presento. Yo soy de su make-up, Argentina. Y yo empecé a filmar mis videos de tutoriales de YouTube cuando tenía nada más que 18 años. Cuando lo hacía por jugar en mi casa. Chiquis, yo soy de la primera ola de YouTubers de acá de Argentina. En ese momento nadie sabía ni lo que era la palabra YouTube ni la palabra... No se sabía lo que era la palabra tutorial, chiquis. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Y yo hacía videos por el puro amor a comunicar. Como buena geminiana, yo hacía videos... ¿Te diste cuenta de que bloquearon el video que subiste a Patreon? El de la reacción de Dallas vs. Wismichos. Dice que tiene contenido de House of Talent. Sí, sí, chicos. Lo noté, me levanté con esa pésima noticia. Encima es como que me desperté re temprano, mal. Y miré el celular para mirar la hora. Y vi que tenía algo de YouTube. Y como que me desperté así. Y dije, no, ¿qué está pasando? No sé bien como ella. Estoy como media perdida porque cambiaron un poco las normas. Pero no es un strike, pero sí que está bloqueado el contenido de todas formas. Videos por el amor a hacer el contenido, a hacerlos, a subirlos. Yo los hacía por placer de generar el contenido y compartir. Nunca lo había hecho ni con la intención de ser conocida, ni de vivir de YouTube, ni nada por el estilo. De hecho, en ese momento eso ni existía. O sea, ni se me cruzaba por la cabeza pensar eso. Mira para abajo porque por abajo tengo el micrófono por las dudas. Y la cuestión nada, todo fantástico. Yo estuve varios años haciendo videos de YouTube. Los hacía de madrugada a la noche. Yo para eso estaba estudiando diseño gráfico. Así que era una materia que yo en la universidad aprendí a usar los programas de edición. Y me daba tiempo, cosa de detrás noche, porque yo soy súper nocturna, de poder hacer estos videos. Las cuestiones que empiezan a pasar los años, y específicamente en el 2015, a mí me llama Google, me invita directamente Google a un evento especial en Buenos Aires. Yo soy de la Patagonia de Argentina. En donde me inventaba a pasar unos días con los creadores más conocidos de Latinoamérica. Qué loco. Porque yo pensaba, cuando había eventos así de repente, y yo tenía mi canal, que nada, un canal no muy grande, pero un canal, que sé yo, ya era muy activa, ya monetizado todo. Y a mí a los eventos en Buenos Aires nunca me llamaron. Los de YouTube en Buenos Aires. Pero veía que sí llamaban a otros que tenían canales más chicos que yo. Paren, ¿qué está pasando el señor? Que me dijeron que este señor vende droga. Yo digo, como que no salga a venderle lavarropa y ese tipo de cosas, porque ellos, viste, que compran lavarropa, no sé qué cosa. Porque ellos compran, venden droga, en realidad. Y yo es como que digo, ¿qué? Generalmente es más difícil, o sea, generalmente. No creo que andarían con un megáfono por la calle si vendiesen droga. Pero no, yo. Te juro que me voy a poner a hablar y va a volver a avisar que compra lavarropa. Y veía que sí invitaban a otros YouTubers más chicos que yo. No sé qué onda YouTube en Buenos Aires, pero a mí como que me re ignoran. Yo siempre siento que todos los YouTubers en Argentina viven como en un lugar todos juntos. Y yo no, yo no estoy ahí, no sé por qué. Porque siento que como que entre ellos todos como que se conocen, están en contacto. Y yo es como que... Anita, si querés, pues vamos a YouTube. No, no, es que yo seguramente si me invitan no voy, probablemente. Pero es como que al menos me inviten, qué sé yo. Me invitaron, me pagaron, me pagaron el avión. Fui a un hotel, Puerto Madero, chiqués. Para mí era un sueño. Qué lujo, la verdad que fue tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso a mí me dio, me abrió las puertas al mundo YouTuber. Yo empecé a conocer un montón. Ahí fue que yo conocí a Katy de Boita Chica. Sí, Alejo y Hugo. En ese momento Alejo estaba como explotando. Ahí fue cuando me empezaron a explicar que existe toda una métrica. El tema de los números, quién es mi audiencia. En realidad YouTube hacía esos tipos de eventos justamente para aprenderle a sus creadores de contenido. Cómo se manejaba la plataforma y ver las analíticas, ¿no es cierto? Empezar a ver quién te mira, quién no te mira, el que da, en qué país del mundo. YouTube te explice hasta de qué dispositivo me están viendo, si es una tablet o un celular. O hasta de qué Chrome o qué explorador estás usando. Bueno, hasta ahí amores, veníamos todos bien. La mayoría sabrá que yo después estuve asociada. Es como que ella es muy intensa, ¿verdad? Pero va muy bien todo, como que todo su estilo tiene sentido. Pero es como muy, muy intensa para explicar todo. Y eso es genial. La verdad que es una lástima que haya estado desaparecida de YouTube por tanto tiempo. Porque es muy carismática para YouTube justamente. O sea, es como que, ¿vieron? Tiene como esa energía así. Pero no es intensa estilo me da miedo como Dalas. Es como simplemente intensa, pasional, digamos. Mira con la pasión con la que habla de todo. O yo estaría como que sí, YouTube. ¡Nee! Y ella es como que... No sé si me recuerdes por Twitter, pero ya terminé de hacer la línea de tiempo. ¡Ah! De lo que pasó entre Wimichu y Dalas. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá tengo... ¿Qué tengo para hacer un video con esto? Estaría muy bueno. No sé cómo lo estabas haciendo. Si lo estabas subiendo a algún lugar o en un blogspot o dónde lo estabas haciendo. Pero me parece muy interesante tu trabajo y quiero que sepas y que todos sepan que voy a utilizarlo. Y... ...a una network. Se empezaron a hacer algunos eventos entre youtubers. Yo conocí a algunas youtubers beauty de acá de Argentina. Y hasta ahí veníamos todo bien. ¿Qué fue lo que fue pasando, amores? Yo soy una persona... La gente que me sigue saben que yo soy una persona creativa. Netamente creativa. Yo me empecé a dar cuenta, chiqui. Yo siempre me considero una muy mala youtubers. Porque yo no... Yo soy una persona creativa. Yo todo lo que son las métricas. Ver los números. Ver quién te sigue. Cuánta gente te mira. Y toda esta cosa que les digo yo. Yo entraba en esa parte. Yo... Hasta el día de hoy yo no soy una persona que entienda ese tipo de cosas. Yo soy una persona creativa. Claro. Es muy difícil. Yo entiendo lo que dices. Es como que uno tiene que ver... Manejarlo como un negocio también. Y no es simplemente hacer lo que te guste y ya está. Es como que tenés que ver dónde... Cómo mover tu negocio. Es como marketing y cosas empresariales. Y no sé. Es re distinto, digamos. A mí me costó un montón también como decir. Bueno, tengo que dejar de hacer estos videos. Porque realmente no me sirven para nada. Es como que... O sea, es así. Y tengo que enfocarme en esto y esto. Y como que cuáles son los puntos a favor. Los puntos en contra. Y... Ay, no. Es re difícil eso, chicos. Como tomártelo así como bien, como un negocio. Como lo que es. Y ese es mi fuerte. Ese es mi don. Ahora, entender de números no es mi don. No es lo que me sale fácil ni nada por el estilo. Entonces, imagínense que yo me sentía re mala youtuber. Porque nunca entendía nada. Cuando le preguntaban, por ejemplo, cosas muy específicas. Yo no sabía qué contestar. Ay, debo haber parecido una idiota. Inevitablemente uno con las inseguridades que va teniendo, te empezás a comparar con otras personas. Chicas, en la comunidad youtuber, aparte, empecé a conocer un montón de gente atrás de cámara. Y no saben lo que es. Hay un nivel de falsedad, amigues. Hay un nivel de mentira. Noviazgos inventados. Está todo muy montado, ¿ok? Gente, por ejemplo, que algunos youtubers tienen una imagen, así que vos lo ves en las redes y es súper tierno, súper knife, súper no sé qué. Y cuando lo conocés, es un fucking mediador que lo único que piensa es en los números y la métrica y cuánto hace y cuánto no hace. Y son obsesionados. Chiquis, realmente yo no lo podía creer. Cortes declaraciones. Ese tipo de cosas. Y yo estaba siempre, yo me sentía siempre en falta. Después yo tuve un montón de eventos súper geniales. A mí YouTube también invitó a ir a México. Ahí conocía a Juan Pazurita, a Los Polinesios, a Pautips. Estuve con gente muy genial. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo solo había gente como muy conocida que yo no sabía quién era. Chicas, pero porque yo no estaba posicionada. O sea, yo no tengo ese tipo de personalidad y no estaba posicionada con métricas. Lo que pasó, amores, fue que en un momento yo empecé a ser muy influenciada por un grupo de youtubers. Que en esta ocasión no voy a decir los nombres, nada por el estilo. Pero un grupo de youtubers, de creadores de contenido, de belleza, de acá de Argentina. Yo me acuerdo, chicas, el día que me agregaron a ese grupo que yo dije, oh my god. Esto se va a poner feo. Y oh my god, fue realmente cierto. La cuestión es que en ese momento ese grupo como que lo hicieron como para ayudarnos entre nosotras. Pero en realidad era un grupo donde me estaban controlando. Era un grupo donde me estaban manipulando. Era un grupo de youtubers de belleza que en realidad lo que estaban haciendo es como controlar. Habían varias chicas que eran como muy grandes con muchísimos deseadores muy conocidas. Y en el mismo varias que éramos mucho más chiquititas y que no nos conocía tanta gente. Entonces ahí se hablaba de cuánto se podía cobrar, cuánto no se podía cobrar. No, ¿quién es un grupo por eso? A mí me prohibieron, por ejemplo, yo no podía hacer canje. Yo no podía mencionar a nadie. O sea, el fucking beneficio que todos queremos, me imagino, que te regalen cosas. Yo no podía aceptar nada de regalo. No podía subir a nada si no me pagaban. Inclusive marcas como, por ejemplo, marcas, la marca de pigmentos a dos de cada argentina es una marca que siempre fue una marca amiga. Es muy fuerte esto que estás diciendo, ¿no? Porque yo, como siempre les digo, el grooming no es solamente un señor de 40 años que se aprovecha de un niño de 13. El grooming también son estos juegos de poder. Que es, por ejemplo, lo que yo digo que hace James Charles con sus seguidores. Que ya no sé si vieron que hay como otro escándalo. Y digo, no hace falta que sea como una super manipulación que durante años... O sea, eso que él hace de aprovecharse de sus seguidores, porque son fanáticos de él, para pedirle fotos y ese tipo de cosas. Es también grooming. Y esto así como de agarrar a los youtubers más chicos y como que no dejarlos subir. O sea, no dejarlos hacer canjes y ese tipo de cosas. ¿Quién? Chicos. No, eso es re feo. Yo a veces digo, yo no estoy en ningún grupo con ningunos youtubers, pero mejor porque si es así, me van a decir a mí qué hacer. Me van a decir a mí cómo fracasar en mi canal. No señor, yo voy a fracasar todo lo que quiera. Esperen que está Peña acá. De la comunidad de belleza argentina solo conozco a Prima Vikinga. ¿Quiénes estarán en el grupo del que habla? El grupo como belleza, yo no sé si... Bueno, para mí es Prima Vikinga. Bueno, estos que mencionaban. Johanna Marlene, la otra que no me acuerdo cómo se llama. Ann Luke, también hace mil millones de años. Que está, es como de la... Creo que es de la primera ola de youtubers, ¿no? También. Juli Beres, esa. Yo creo... No sé quién es más, digamos. Pero creo que esas son las más conocidas. Yo creo que esta mina no fue ninguna boluda. O Gila, como están diciendo. Solo que ella no hacía los videos con la mentalidad que los demás. Donde se los importaba... Solo importaba ganar seguidores, colaboraciones, etc. Claro, sí, ni hablar. Es como lo que también decía el otro día. Hay... No voy a dar nombres, pero hay youtubers que por ahí no... Como que se toman demasiado en serio. Como que están muy subidos. Como que están arriba de un pony. Que ese pony está arriba de otro pony. Y ese pony está arriba de otro pony. Y hay otros por ahí youtubers, influencers, que por ahí como que te cagas de risa. Y como que... No sé, yo me cago de risa y como que me satirizo a mí misma en cuanto a esto de influencer. Y qué sé yo qué. Porque me parece todo como... No sé, es como que no me lo creo, ¿entienden? En cambio hay otros como que se lo recreen. Se lo toman re en serio y se creen como que son altos empresarios, digamos. Y esa onda. Unlook no hacía maquillaje. Ah, porque yo pensé que... Unlook, look, maquillaje. Como que podría seguramente algo de maquillaje hacía o algo de esa onda. Pone el cubo, claro. Si no sé algo que querés o te interesa hacer porque... XX te lo dicen en un grupo de Whatsapp, sos medio boluda. No hay otra. Sí, pero es distinto cuando sos chico. Vos imagínate que hace 10 años, ¿cuántos años tenía? 10 años. No sé, digamos. Pero es distinto cuando sos chico también. Y peor si sos del interior. La gente en Buenos Aires puede ser así muy de... Pero yo creo que capaz puede ser una onda pongámonos todas de acuerdo en no aceptar canje para que tengan que pagar publicidad. Porque si uno acepta como que le baja el precio a todas, capaz no está tan mal. Obvio. No, eso chicos no está bien. Lo que está bien es la... O sea, porque así como, por ejemplo, cuando se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo los supermercados y todos ponen los precios altos, ¿dónde vas a comprar? ¿Entienden lo que les digo? No vas a tener la opción de comprar uno que te venda barato. Y así con todo. Eso para mí no está bien. No sé. O sea, tiene como un término eso en lo que es economía, finanzas o lo que sea. X. No sé. Yo no sé mucho de esas cosas. O sea, pero en realidad no está bien. Lo que está bien es la competencia. Porque eso hace que todos tengan que esforzarse más por conseguir lo que sea. Y los canjes tampoco están malos. Los canjes... Es como que trabajás y en vez de darte plata te dan productos. ¿Qué tiene? Tampoco están malos. ¿Saben a qué me refiero? ¿Ustedes saben explicar lo que yo estoy intentando explicar? Lo que pasa es que si estás en un grupo con gente famosa que admiras y te dan consejos, es difícil darte cuenta de la manipulación. Porque se llama grooming eso. Eso es grooming, chicos. Ellos nos prohibían subir por canje y nos obligaban a cobrar carísimo para que ellas justifiquen sus precios. Oligopolio, cuando se ponen de acuerdo así. Eso. Un oligopolio. Colusión se llama. Bueno, vamos a poner un acuerdo con el nombre extraño que le vamos a llamar a esto. Se llama monopolio. No, porque monopolio es cuando hay una sola empresa como que monopoliza todo, no vale la redondancia. Monopolio es como que es una sola empresa. ¿Aso está? Creo que los moderadores pueden ver quiénes están en nuestra misión. Acá no se oculta nadie. O sea, yo creo que yo también podría, pero no sé dónde fijarme. Aso está en el chat, Anita. Ay, hola, hola. ¿Cómo estás? Qué raro. Libre competencia de mercado, Anita. Y ponerse de acuerdo es colusión de presión. Bueno, suena horrible colusión de presión. No me parece que esté bueno. Suena feo y libre competencia suena lindo. Así que libre competencia de ser bueno y colusión de ser malo. Acá razonando. Diana Marlene también debió estar metida en eso. Probablemente. Cualquiera puede ver quién está. Ay, cualquiera puede ver quién está. Yo pensé que solamente mis moderadores. No sabía. Ella intentaron armar un sindicato de youtubers y fue un re fracaso. Igual, o sea, tampoco veo que esté mal. Igual no sabía que intentaron de verdad como organizarlo. Pero no creo que esté bueno como decirle a otro qué hacer o qué no hacer. Listo. Lo dije. Yo creo que fue aprovechamiento del poder de los canales grandes frente a los más pequeños que recién comenzaban a crecer de a poco en la plataforma. Igual es como una cosa, la magnitud, ¿entendés? Porque el aprovechamiento del poder eran todos unos pendejos. A ver, ¿en serio? Y sí, a la vez. Ese es el problema. A suda nombres, aprovecha el momento. Sí. Querían destruirlo todo. Igual nosotros ya sabemos. O sea, lo que pasa es que si no decís quiénes, vamos a terminar con la carrera de todos. Porque acá nosotros nos dedicamos a destruir carreras acá. No, no, mentira. Las carreras se destruyen solas. Igual no es la primera que se queja de los youtubers de Buenos Aires. Hubo muchos conflictos siempre con ellos. Ya dieron casi todos los nombres, chicas. Casi todos. ¿Quién faltará? Era tremenda. Ella y su amiga Joana. Fuertes declaraciones. Por Dios. Esto es demasiado intenso. Confirmadísimo. Sí, bueno. Es como que ya lo sabíamos igual. Vieron que todos dijimos, ahí sí, ¿quién va a ser? Porque ya... Es como que la... Es muy infame la mina. Es como que... Nunca escuché a nadie hablando bien al final, ¿no? Esa Joana Marlene siempre me cayó mal. Ah, ahora eran todos unos malvados. No, Joana apusta que parece... Parece como... No sé. No sé. Parece buena onda. No sé. Nunca... No sé. Pero bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Por favor, ¿alguien quiere pensar en Hans? Hans ya está perdido, chicos. Igual si él quiere escapar de esa relación, vamos a estar acá para él. Joana Marlene también me dio siempre cringe. Pues era amiga de Prima Bikina. Son tremendas las youtubers. Lucía Luque era de esa época y se fue también. Ella estaba en el grupo azul. Lucía Luque me suena, pero ni idea. Joana es la maestra de las caretas, chicas. Fuertes declaraciones. Bueno, vos, o sea, mirá. No podés venir al chat y decir estas cosas e irte. Ahora tenés que hacer un video derramando todo el té, contando en detalle. Porque bueno, a ver. Está muy bueno porque aparte nadie se anima porque hay... Porque las energías negativas, qué sé yo. Las cosas hay que decirlas. O basta de cuidar a gente que es mala. Si la gente es mala, hay que decirlo. Parece re buenita. Bueno, yo obviamente no la conozco. No conozco a nadie, a ver, al fin y al cabo. Pero como les digo, dime con quién andas, bla, bla, bla. Y otros refranes que podríamos usar en este momento. Es verdad, porque viene de vez en cuando Joana, doble cara. Sí, vieron que ha aparecido. Incluso ha aparecido una vez. O sea, yo creo que justo un día que estábamos hablando específicamente así de prima. Porque creo que justo empezaba lo de las coronas y todo eso. Y Joana como, hola. Y yo como que, hola. Pero, o sea, no. Yo no me di cuenta que era ella al principio. Después me di cuenta de que era ella. Y lo hace como de, ahora es como que digo, lo hace como de odiosa. Lo hace de, así, de como de falsa. O lo hace de qué. O qué, o cómo, no sé. Ahora tenés a Joana en tu contra. ¿Yo? Ah, Luke no está en ese grupo, amores. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya, porque por eso, si no decís, después vamos a meter a todo el mundo en el coso. Va a pasar lo mismo que le pasó a Martín. Que al final no dijo a nadie y cayeron todos en la bolsa. Capaz que entró en poner respeto. Tipo, hola, sé que estás hablando. Claro, sí, una cosa así. Por eso entró así como de odiosa. Como a decir no sé qué. Yo pensé que había entrado en buena onda. Pero ahora, con lo que sabemos hoy en día, ahora digo. Ay, no, capaz que está todo mal. Capaz que está todo mal. No sé. No sé. Raro. A Luque es la que está moviendo en video. Ya si nos gusta, no, estaba re perdida. Bueno, lo pongo el video. Porque recién vamos ni 10 minutos. Apoyé para que crezca. Y ellas no me lo dejaban. O sea, ustedes no saben lo angustiante que fue. Y además, ellas estaban súper obsesionadas con que el contenido tenía que tener buenos números. Se debe querer matar hoy en día, ¿no? Cada semana tiene mil seguidores menos en Instagram, más o menos. Ay, hoy encontré, estaba revisando porque me dijeron que mi problema en Instagram es porque probablemente tenga muchas cosas. Es como en el celu. Y digo yo, wow, porque tengo 128 gigas acá. Qué guardeo. O sea, es como que hora de eliminar los packs. Bueno, y encontré el video. Porque se acuerdan que yo en mi cuenta de Instagram anterior tenía como en una historia destacada todas las pruebas de lo que había pasado el día, que sucedieron cosas. E incluso filmé la pantalla para que vean los chats, cómo eran y cómo salían, lo que ellos me escribieron y lo que yo les respondí y todo. Y me fijé y ahí tenía casi 800.000 seguidores. Y ahora, ¿cuántos perdió? 800.000. No, porque tenía, bueno, tenía que haber perdido como 100.000 al menos. Que no sabía qué hacer con eso. Digamos, lo voy a guardar, pero pensaba, ¿lo vuelvo a subir para que estén ahí las pruebas? Porque la verdad que gente llega todos los días, nueva gente, a mirar esos videos. Y yo ya no, yo creo que en uno de los videos decía, bueno, vayan a mi Instagram y ahí van a tener todas las pruebas para que las vean o lo que sea. Y nada, ahora no hay nada. Justo en el último video de yo habla sobre lo que se obsesionan con los subs y vistas. Sí, pero es como que a ella como que no le importa, supuestamente. ¿Quién perdió seguidores? Namasté, Namasté Alfa. Namasté Alfa, chicos. Alfa, Alfa porque fue la primera. Porque hay un día, no sé, pasa que, no sé, ya ahora hace rato que me hablo más de los Namastés. Pero el origen, porque el otro día personas por ahí se preguntan de dónde surgió el término, qué sé yo qué. El origen surgió con Prima, porque no la mencionábamos, porque era como Voldemort, ¿no? No queríamos mencionarlo. Y decíamos, porque Namasté esto, Namasté lo otro. Porque ella, en sus mensajes, como que medio que me mandó a la mierda, Namasté, ¿entienden? Terminó con Namasté, cuando yo sabía que estaba, que me odiaba. O sea, ¿por qué me decía Namasté? Si yo ya sé que, o sea, sé que está todo mal, no me digas Namasté. Y de ahí salió el Namasté, ella es la Namasté Alfa. Como ahora hay muchas nuevas Namasté, y así sucesivamente. Bueno, en fin, continuemos. ¿Brenda no sé cuánto también estaba en ese grupo? Oh, claro, ahora quiénes sí, quiénes no. ¿Brenda cuál era, Brenda? No, es que yo no conozco mucho a los youtubers tampoco. A Namasté la odió media comunidad de YouTube, chicas. Sí, sí, tiene pero re mala fama. Pero aparte yo lo digo, mirá que a mí nadie me conoce. O sea, es como que yo no estoy en la comunidad de YouTube, de alguna forma. Llegué mucho después, como que ni vivo en Buenos Aires. No sé, como que estoy aislada. Y aún así, siempre tuve re buena onda con todos. Tienen como buena onda conmigo y creo que no tienen buena onda con ella. Entienden la mayoría. Entonces, eso te da mucho para pensar. Es como que, ¿por qué será? Brenda sí estaba, pero no era de los manipuladoras. Este té sí está súper bueno. ¿Valió la pena no irme a hacer la siesta? Yo que quería jugar Minecraft y descubrimos todo esto ahora, como que va. Una vez un conocido se cruzó a prima en el subte hace un montón. Le preguntó si era youtuber y la prima lo miró con asco. Historias como esas y tres millones. Todos dicen como, bueno, yo la saludé y ella me miró con asco. Es como que siempre una cara de orto la mina. Nada, yo en ese momento, yo hubo un momento donde me dediqué 100% a YouTube. Me puse a trabajar y aparte yo me estaba haciendo cada vez más grande. Entonces, yo necesitaba tener plata para poder pagar mi alquiler, pagar mis gastos, poder vivir sola. Y por supuesto, fue cuando yo empecé a trabajar de maquilladora. Y empecé a enfocar en eso. Y mientras hacía mis canales, mis videos de YouTube, nada, tenía mi estudio. Fui formando como maquilladora en mi ciudad. Que eso, fantástico. La mayoría de la gente lo conoce, lo ha visto y súper bien. Entonces, volviendo a este mundillo de YouTube, donde te empiezan a comparar, donde empiezas a conocer que la gente, en realidad mucha gente es muy mentirosa, que inventan relaciones, que el personaje, que está perfecto, no está mal. Hay un montón de gente que inverte a su personaje y es lo que vende. De hecho, ahora hay un montón de canales, tipo el de Katy, que ella, o sea, es todo guionado y es todo ficción. Está fantástico, yo no estoy criticando eso. Pero estoy diciendo que yo de repente me di la cara con un mundo que no me imaginaba y que no conocía. Y que con el tiempo me empecé a hacer de relaciones que realmente fueron tóxicas. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Fueron relaciones en donde a mí me obsesionaron con el tema de las métricas. Y donde si yo subí un video y no llegaba a X métrica, estaba mal, chicas. O sea, era un fracaso. Yo tenía que sentirme como una perdedora. Y mató absolutamente mi esencia de hacer las cosas por amor. Porque me gusta hacer las cosas porque me daban placer. Por el solo hecho de compartir. ¡Eres un monstruo! Me acuerdo patente, chicas, el día que decidí irme de ese grupo. Yo después lo bauticé con el grupo satánico. El día que me decidí ir... Briancita, fuerte teoría conspirativa. No creo, no, no. Yo creo que la relación falsa era esa que todos dicen de Kev, yo y prima. Es así como que era falsa. Porque el otro día, en alguno de los discos creo que pasaron... O sea, yo no estaba al tanto de prima en ese momento. Así que ni idea. Tampoco tengo muy idea de Kev yo. Pero pasaron un video de todos esos que ella eliminó. Porque es lo que eliminó un canal entero. En el que ellos dos hacían... Mi novio me maquilla. No sé qué historia. Y era tan raro. O sea, es como que lo pude aguantar, no sé, creo que dos minutos nomás. Porque él tenía una onda muy piola. Así como pim, pum, pam, qué sé yo, la, la, la. Y ella como que, no sé, una energía. Siempre un aura tan oscura esa chica. Y creo que esa era la relación que era falsa. Como que ellos nunca fueron novios. ¿Verdad? Ay, perdí la chancleta otra vez. Además ahora Hans con los dientes falsos. Ay, pobre. Sí, no, qué cosa. Él igual, yo creo que él también, como que él requería hacerse lobo, ¿eh? Pero seguramente no se lo hubiese hecho si no hubiese tenido esta colaboración de prima, digamos. Y creo que cuando recapaciten. Porque ellos como que dieron que no. Como que están recontentos con que se sacaron todos los dientes. Y dije, lobo. O sea, tarde o temprano vas a tener que admitir. O sea, capaz que estás contento igual. Pero, bueno, no importa. Ay, no, no saben. Ay, perdón. Porque, no, yo es que nunca, es trauma que nunca voy a superar. Cuando prima vikinga me dijo. No, porque el otro día no sé qué estaba buscando. O no sé qué vi. O no sé qué era. Pero veía que ella como que escribía. Y al final ponía loco. Es como que escribe como habla, ¿ok? Y cuando Hans me escribió. Diciéndome, ¿quién te crees? El Joker, no sé qué historia. También me decía loco al final. Y es como que. Bueno, en fin. O sea, por eso todo el mundo me decía. Es ella, es ella desde su celular. Y yo como que. Y podría ser, la verdad. Como todo indicaría que, bueno, en fin. Estoy removiendo recuerdos dramáticos de Vietnam con todo esto. Ese grupo, yo me acuerdo que llegaba, llegué a mi departamento, como les digo. Yo ya, una mina que nada, adulta, trabajando con mis responsabilidades, pagando alquileres, teniendo un local, un negocio, un estudio. Y mientras, pues en un grupito de Instagram me iban controlando todo lo que subía. Y me iban diciendo, azul, esto te pagaron. Incluso cuando conseguía acciones pagas, no me creían. Me dijeron que yo las inventaba y les mentía. ¿Qué? No, gente realmente, extremadamente tóxica. Bueno, me acuerdo el día, chicas, que llegué a mi casa. Me acuerdo que me senté en la cama. Y una de estas chicas, que aparte era una chica mucho más chica que yo, que ella viviendo con sus padres. O sea, en realidades muy diferentes. Eso quiero apuntar. En realidades muy diferentes. Me dijo algo de lo que había subido. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta? Porque aparte era mucho más chica. O sea, que esta niña, esta adolescente, me esté controlando a mí lo que estoy subiendo, lo que no estoy subiendo, cuando no, o sea, no puede ser. ¿Me quieres ver la cara de estupido? Ah, claro, porque ella es más grande que todo el grupito, ahora que lo pienso. Pero igual, o sea, es como que lo reentiendo, porque tienen esa energía. Si es como que le digo, están subidos al poño al cubo, ¿entienden? Son como que se creen, no sé qué, como que se comieron mucho el personaje. Y es como que ya fue, a ver. Hoy en día está demostrado que cualquiera puede ser influencer. O sea, es como difícil situación, la verdad. Y ahí fue cuando decidí irme. Ahí fue cuando decidí salir de ese grupo. Chicas, yo realmente me acuerdo de ese día y estoy súper contenta porque ahí me liberó un montón. Yo seguía haciendo contenido después de haberme liberado y de que me distancie y me separé de estas youtubers que querían controlar. Querían controlar la industria. O sea, en ese grupo éramos ocho y ellas querían controlar lo que cobraban todas las youtubers de Argentina dedicadas a vivir. Pero es que están re locas, boluda. O sea, ¿qué? Me veían todo, chicas. A Julio Vereda también la bloqueé. ¡Fua! Pero es que están re locas. O sea, ¿quiénes se creen que son? Ya fue. O sea, porque aparte, ¿por qué querían controlar todo? ¿Qué viejas se comieron? No lo entiendo. Este... O sea, no sé cómo que no lo entiendo. Porque aparte yo, no sé, yo pienso en Mary. Que Mary se hizo su camino sola y hace lo que quiere, como quiere. ¿Y por qué alguien debería controlar ella lo que hace? No hay nada más lindo que hacer lo que uno quiere. No sé, estoy re sorprendida. Porque, o sea, todos sabemos que tienen mala fama. Pero así, de este nivel. O sea, este tipo. ¡Wow! No, claro. Es genial. Creadores de contenido como Anita. Te hacen sentir menos solo. Y me río mucho. Siento que tengo amigas. Ja, ja, ja. Pero si consumís el contenido de prima, es como ver a una amiga tóxica o súper castrosa. ¿Cómo es? Ay, bueno, creo que te estaba por decir algo. Algo súper inteligente y ahora me lo olvidé. Sí, qué sé yo. Yo siento que hay muchos youtubers que son así. O sea, y no están mal a veces. Pero a mí no me gusta mirar youtubers que son muy profesionales de alguna forma. Es como que prefiero, incluso hasta a mí misma se me hace incómodo cuando a veces tengo un guión o algo para algún drama o algo. Y como que lo sigo muy a la letra o no me suelto lo suficiente como para hablar más yo. No me gusta como ese tipo de contenido. Y creo que cuando ves youtubers que son como más ellos, o sea, como que es contenido al fin y al cabo, pero que son más ellos y no es como algo todo falso, es mejor porque conectás mucho más. O sea, es como que me gusta ver gente real. No quiero ver popi, ¿entienden? Es como que quiero ver gente real. Prima una vez le comenté en YouTube en buen plan y me respondió re mal. Se lo tomó como que la estaba criticando. Y nada que ver. Está siempre la defensiva, totalmente. ¿Se creen que son las dueñas de YouTube? Qué equivoco. Ay, pero no, pero es una locura. Me acuerdo que Prima se reenojó porque un seguidor le copió un tatuaje y ella le copió el suyo a su profe de yoga. Ella misma lo dijo. Eso fue, esa es la gran, por esto también decían siempre que Prima Vikinga se parecía a Simple Kena. Por cosas como esta, porque se acuerdan que en Simple Kena no quería que nadie se copie sus tatuajes. Y es como que todos tenían que darle crédito y como que no tenían que copiarle. Y creo que alguien le había pedido como un diseño, si lo podían como copiar para poner en un póster en su habitación. Y ella como que les dijo que no. Y al final encima era todo robado de otros artistas. ¿Se acuerdan eso? Ay, Simple Kena, qué recuerdos. Claro, son las divinas. Yo no vi patito feo, pero serían las divinas este grupo, ¿verdad? Bueno, sí, sí, ya sé que los cansé. Pongo Playbook. Era una locura, era insostenible. Yo después vi que ellas en un momento volvieron a hacer canje y todo, porque realmente lo que nos querían forzar a hacer era insostenible. La cuestión es que yo seguía siendo youtuber. Yo seguí haciendo videos y subiendo al canal y re en la mía y nada. Pero a mí lo que me había quedado ya era esta obsesión maníaca por las métricas y sentirme fracasada. Yo soy muy insegura. Yo sé que por ahí no aparece, pero yo soy una persona que en el fondo yo sufrí mucho bullying. Y soy muy insegura. Y la verdad es que me hizo súper mal eso. Entonces, lo que pasó fue que, chicas, yo dejé de subir videos justamente por eso. Porque sentía que no valía la pena. Porque sentía que no tenía la métrica que debería tener. Porque sentía que los hacía mal. ¿Se entiende? Estaba culposa. Estaba obsesionada. Ay, yo también sabía eso. Ahora yo qué hago con esta mierda. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que todo cambiara? Yo siento, amores, que a todas en este 2020 que pasó, algo nos cambió. A todas. Algo tuvimos que reflexionar de nuestra vida. Y hacer como un borrón y cuenta nueva. Y ver, yo como que hice un repaso de todo lo que había hecho, de mis relaciones. Yo en un momento también lo que me pasó es que en un momento me obsesioné con las redes sociales. Y, por ejemplo, en el mundillo, para todas las que me van a ver, que yo estoy segura que me van a ver un montón de chicas que quieran dedicarse a ser maquilladoras. El maquillaje es una industria hermosa, pero es una industria que está llena de ego, de narcisismo, de muchísima competitividad. Y en un momento me di cuenta que a mí eso me estaba haciendo muy mal. Porque yo caía en ese juego. A chicas, yo soy luna en Aries. Así que yo caía en ese juego de la competitividad, del compararme todo el tiempo con otras personas. Más allá que la industria del maquillaje argentina es mucho más amigable y mucho más friendly que esta industria. O sea, que igual yo a esto hablo de cosas que me he pasado hace 5 años atrás. O sea, hay gente que por ahí ha cambiado y gente que ya no es más así. Pero en ese momento era como un obsesivo. La gente cambia. Es normal. Todos cambiamos. Así que eso va a pasar. Pero la industria del maquillaje argentina es mucho más amigable que esta industria que les digo de influencer. Pero igual hay una competencia de egos. Hay toda una cosa ahí bastante grande que es bastante difícil de llevar. A mí todo el 2020 me ayudó como a limpiarme, a hacerme un detox de todos esos conceptos que me han metido en la cabeza. Y para poder llegar el día de hoy. Ay no, pero no entró prima el chat. Es alguien random. No, no creo. No creo que se animaría. La desafío, ¿ah? Melina estaba en ese grupo también. Pasó un auto del 1800, disculpen. Ay, lo voy a ver. Ay, no saben lo que es. No saben lo que es este auto. A ver Azule, yo la verdad es que agradezco muchísimo igual todo lo que viví. Yo no re niego. Más allá de que haya vivido situaciones súper incómodas. ¿Se acuerdan de estos eventos que se hacían? Que eran los club, no sé cuánto. No voy a decir nombres, chicas, porque no quiero ningún problema. ¿Cómo se llaman? No saben la cantidad de veces que yo me sentí súper mal. Por ejemplo, ahora estaba saliendo la lustra esta cosa de acoso y abuso. Y por ahí yo cuando estaba en los hoteles o cuando me tocaba estar en las fiestas youtuber, uno veía cada cosa, chicas. Uno veía cada cosa. O sea, vos veías como aparte las fans que eran menores. Ellas se quedaban toda la noche afuera del hotel. Y hay un montón de youtubers súper aprovechaban y abusaban. Y a veces se la entraban al hotel. El hotel no le decían nada. Y ellas, ellas ingenuas, entraban. Ay, sí, Dios. Y daban vueltas drogas, alcohol. Que no me quejo de eso. Pero sí. Pero vi cosas súper turbias. Ustedes me dan asco. Vi cosas súper turbias. Vi cosas que no me gustaron. No me reniego. O sea, aprendí un montón. Yo estaba, yo en ese tiempo que yo estuve como un año en ese grupo del mal. Ese grupo que me, que me, que me, nada, que me hizo mucho mal. Pero ese grupo también se hablaba de cosas productivas. Se hablaba de los cambios que había en YouTube. O sea, yo estaba ahí y en un momento yo estaba convencida. Pero vos no podés tampoco decir, o sea, yo te digo la verdad. Deberías, o sea, obviamente continúa con esto que estás haciendo. Hacé, hacé estos charlas de amigas, qué sé yo. Decirle como lo que quieras, pero tenés que contar. ¿Qué pasaba en eso? Es como que yo quiero saber la verdad. Como que, ¿qué onda? Porque yo creo que a todos tal vez se les subió un poco la fama a la cabeza. Y la gente, el poder te transforma, o sea, eso lo hemos visto muchas, muchas veces, que a mucha, mucha gente le pasa que el poder te transforma como en un monstruo. Y te convierte también en alguien que abusa de ese poder. Y esa cantidad de pendejos con influencia que de repente eran famosos, que tenían chicos chiquitos que los seguían y cosas así. Eso puede ser muy, no sé, algo. O sea, por ejemplo, a mí la verdad que no me gustaba, por ejemplo, que me sigan chicos chiquitos ni nada. Es como que no me gustaba ese tipo de fanatismo. Pero otras personas pueden sentirse como muy, viste, ¿cómo decirlo? No sé, es como, no sé cuál es la palabra, pero saben a qué me refiero, ¿no? Y se me hace que tiene que haber sido como una especie de un cogedero de gatos, digamos, eso. Y como que es terrible porque todos tienen como seguidores chiquititos, muchos fans de por medio. Yo por eso cuando empecé a ver, a mí me encantaba mi contenido de antes. Como que era mi zona de confort, juguetes y todas esas boludeces. Pero es como que no podía lidiar con la idea de que yo a veces hablo de cosas, no sé, de adultos, hello. Y hay chicos chiquitos que les gusta, que quieren verme, ¿entienden? Y es como que no, ¿cómo hago para, no sé, hablar de cosas de adultos y ellos en el medio? Uy, qué calor que hace cuando apago el aire. Y esa fue una de las razones también porque orienté mi contenido solamente como a chisme y cosas así. Pero no sé qué onda el Club Media Fest. Como que me suena súper el nombre, pero a la vez no tengo idea de qué es. Club Media Fest siempre ha sido polémico por tener pendejos influyentes, meter drogas y esas mierdas. En resumen. Me acuerdo que las chicas en esos eventos corrían detrás de esos youtubers. Uy, qué vergüenza ajena. ¿Cómo se sentirían esas chicas hoy en día? Nadie se anima a contar, nadie cuenta de esas cosas. Va, no sé, yo tampoco le pregunto a nadie. Pero yo espero que las que ellos, que el que tuvo la experiencia solo cuente, ¿entienden? Y no sé por qué tienen tanto miedo de revelar la verdad. Yo estaba convencida, pero porque estaba alienada. Yo siento que me manipularon, que me manipularon. Esa es la palabra. A mí me manipularon y me llenaron la cabeza. Y no me quiero hacer ni la pobrecita ni la víctima. Ni tampoco me voy a hacer wow, la wow. No, yo soy una persona que me considero inteligente, pero tengo un montón de inseguridades. Y que yo en ese momento me di cuenta que estaba manipulada y sumamente influenciada por estas personas. Entonces, yo no quiero renegar. O sea, yo aprendí un montón. A mí me sirvió un montón. ¿Me dejó sabores agridulces? Sí. ¿Tengo sabores agridulces de la industria? Sí. Ahora, yo desde afuera, viendo cómo pasó el tiempo y cómo cambiaron las cosas. Las cosas cambiaron. Me doy cuenta que amistades ya no existen más. La gente cambió. Y siento que la industria también cambió. Y aparte ahora es más transparente. Ya todo el mundo entiende cómo funciona YouTube, cómo funciona esto. Es distinto. Recrear el make-up de Asu. Pasa que no tengo maquillaje yo, chico. Tengo como re poquito. Debería como comprarme y todo eso. Y después son cosas que no voy a usar. Porque yo me maquillo y me hago siempre lo mismo en la cara. O sea, estoy como muy alejada de lo que es el maquillaje artístico y todo eso. Prima vuelve a Twitch, Ani. ¿Vuelve a Twitch? ¿Ella fue activa en Twitch en algún momento? Ahora la página de Prima por dos. ¿Quieren que leamos la página de Prima? La empresaria de la internet. ¡La ropa otra vez! Tengo que ir a colgar la ropa. Ya vuelvo. Cosas. Cosas pasaron. Bueno, les dejo para que la vean a luz durmiendo. Me escribió JB para decirme que deje de hablar de ella. ¡Oh, no! ¿JB era cuál? ¿Cuál era JB? Esa que era que jime... No sé qué. No me acuerdo mal el nombre. Justy Bieber. ¿Cómo se enteraban tan rápido? Eh, pasa que viste el chisme como es. Ah, sí. Que se vayan a cagar. Bloquealos a todos. Vos no tenés que darles explicaciones a nadie. Y si querés hablar de ellos, vas a hablar. ¿Y ellos qué? Es una súper bronca que quieran como controlarte. Así como, hay otra. O hay otra que yo encima publiqué una cosa como, jaja, miren esto. No sé qué. Y censuré el nombre todo. Y aún así se enteró que era ella. Pero automáticamente la tenía en Twitter diciéndome que como que ella no sé qué. No sé, como que no quería que yo tenga, no sé, como que tenga ni mala imagen de ella. Y diga cosas negativas de ella. Pero bueno, ¿por qué no? Pero qué miedo también. Un poco, ¿verdad? Sí, porque te da esa sensación como estilo mafia. Como que, oh, mmm. Como que están ahí viendo qué haces, qué no haces. Julieta Banana. Ah, se lo imaginan. Juli, si querés decir algo, mandó un emoji de conejito. Este es tu lugar seguro. Ah, claro. No. No, ustedes dicen que está ella viendo esto en este momento. ¿O cuándo fue que te escribió? Me puso que tenía la realidad distorsionada, chicas. Ay, re de manipulador. O sea, ¿qué no puedo haber tenido yo esta experiencia y punto? Aparte que no es una cosa como uno que uno diría, bueno, un hecho aislado. Es realmente el discurso coincide con todas las personas que tuvieron algún tipo de interacción con, bueno, con esta gente en esa época. Sobre todo lo que sea, al fin y al cabo. ¿Entienden lo que les digo? Porque uno le podría decir, bueno, bueno, si por ahí a uno se le parece o uno que está mintiendo, lo que sea. Pero es como que siempre, mientras más personas hablan, más resulta que todos los discursos coinciden. Cada uno aisladamente tiene la misma experiencia. Entonces, ¿eso qué significa? Algunas de ellas debes estar viendo. Oh, recién. ¿Estarán viendo esto? O no, capaz que vieron tu video. Pero como que, claro, pero porque vos allá no dijiste nada, pero acá sí dijiste algunas cosas. Cosas muy controversiales. Igual no tengas miedo, pero que se chupen. No, digo. Ya fue, o sea, no son una mafia. Nadie es nadie acá y nadie puede callar a nadie. Sí, me puso que estaba viendo el directo. Oh, what? Ay, qué fuerte. Bueno. La dictadura es here, sí. No, no se sienten observados en este momento. Igual yo hace rato que vengo viendo lo de los topos. Vieron que yo les dije, hay topos, hay topos, hay topos. Acá obviamente hay topos. Y tengo como cosas, cosas específicas y cosas que todo indigaría, que tira la onda topo. Borraste video, Anita. Ay, no. Hacé lo que quieras, Anita. Ya fue. Más sí, que se vayan a cagar. Porque aparte siempre es como que cuidan tanto su imagen. Como que no pueden, o sea, supuestamente tienen todo este discurso de que van con la verdad. Como que no la caretean y como que la poste, qué sé yo qué. Como que si fuesen muy reales. Pero a la vez, siempre por atrás están tratando de manejar el discurso. ¿Entienden a qué me refiero? Qué paja que estén ellas viendo. Sí, ni que esto fuese tan importante. Porque es tan bien como ya fue, ¿entendés? No es la gran cosa. La unión hace la fuerza. El imperio namasteca era... ¿Quién es el impostor? Claro. ¡Prensita! Anita, revisa Discord. Digo, ¿quién es el infiltrado? ¡Oh! ¡No! Discord. ¡Qué miedo! A la vez no sé por qué qué miedo. Porque la verdad que... Choose my life. A ver. ¿Quién le crea ese...? ¿Qué? ¿Qué? Fuerte, fuerte, fuerte. A ver. No sé. Es que yo ni sé ni quién es, al fin y al cabo, si me lo pongo a pensar, ¿no? Pero vamos a ver ahora quién es. Igual ya fue. Es como que no pueden soportar que haya alguien... Hola, chicos y chicas. ¿Cómo es? Que tiene una idea negativa tuya y ya. Eso es lo que yo aparte digo, güey, ¿por qué? Ah, no sé. No, la verdad que no la conozco. No, no, no. No. Claro, claro. Es como que yo le whatsoever es lo que me he hizo. No, 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 no. Pero me he ayudando. Aquí hay alguien que me mandó a un muerto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. Gracias.